El CEP, como le dicen en Francia, pero siempre se dijo que en Uruguay no existía. De hecho, Talice, gran divulgador de hongos, durante muchos años, en la edición del año 80, él comenta que le había traído. Primero que se quejaba, en los libros dice, ¿por qué no hay boletus edulis en Uruguay? Y por otro lado, él comenta que trajo unas muestras de Italia y que intentó sembrar en el parque Rusbel un grupito de robles que encontró ahí. Y termina diciendo, fue infructuoso, no funcionó. Nosotros, décadas después, un día que estábamos buscando, encontramos boletus edulis en Uruguay. Bienvenidos a Charlas de Mentes. Hoy, un programa especial. Nos resistimos a la nada con un escritor, diseñador, pero por sobre todas las cosas, científico y divulgador de un reino muy poco conocido en Uruguay, de la funga. Hoy nos resistimos a la nada con Alejandro Sequeira. Bienvenido, Alejandro. ¿Cómo estás? Bien de bien, Bernardo. ¿Vos sabés que cuando yo empecé a estudiar había tres reinos nada más? Me cambiaron la taxonomía. Estaban acotados los seres orgánicos, ¿no? Todos los seres vivos en tres reinos. Después metieron los protistas primero y ahora está la funga. Sí, vos sabés qué curioso. Yo, en Facultad de Ciencias, yo soy de generación 84. Comenzamos estudiando, entre otras cosas, protosuarios. Hoy, justamente, están dentro del reino de los protistas. Pero sí, ha cambiado muchísimo la clasificación de los seres vivos. ¿Eso vino de la mano de los estudios genéticos o fue por lo morfológico? Bueno, hay un montón de modelos de división de los seres vivos. Whitaker, por ejemplo, es el que planteó los cinco reinos y que es un poco la estructura de la cual es fundamental, por lo menos a nivel de divulgación se utiliza, ¿no? Pero hay más, hay más clasificaciones. Es muy difícil porque los científicos, vos sabés, creamos etiquetas, intentamos organizar características comunes y no siempre la naturaleza encaja como queremos que encaje. Bueno, vos sabés que el modelo de conocimiento propuesto por Gilles Deleuze se llama rizoma, justamente para oponerse al arborecente de las taxonomías. Claro, claro, sí, sí, obviamente. Es muy difícil organizar, pero bueno, hablemos de divulgación y en ese sentido hay que poner parámetros, hay que armar estructuras fáciles de comprender. Y bueno, los hongos han estado mucho bajo la sombra de la botánica, muchísimo tiempo. De hecho, al nacer, en general, es que como en general, hay muchos que son de sol. Pero desde el punto de vista de, claro, cuando yo nazco en el 62, en ese momento los hongos eran plantas sin clorofila. Claro. Estaban clasificados exactamente. Pero bueno, han conquistado su reino propio, su reino fungi. Su fungi, ahí está. Su reino fungi, con palabras que han ido cambiando, ¿no? Tú recordarás, por ejemplo, que cuando uno quería referirse a los hongos de un lugar o una región, hablábamos con términos muy del latín o de origen griego, antiguo, en donde hablabas de micota, hablabas de micobiota. Claro. Yoma. Exacto. Y todo eso fue cambiando de la mano de la independencia de la micología de la botánica. A tal punto que, bueno, el fungi, que mucha gente dice los fungi o vamos a ver fungi, en realidad estamos hablando del reino, reino fungi. Sí, pero nos hizo muy bien la propuesta que hizo primero Grevensen con el tema de hablar de funga como género literario. En realidad habló de funga, primero, como titulación de algunas grandes obras. Existe una obra que se llama Funga nórdica, que es muy icónica. Pero mucho tiempo... Un texto científico. Sí, sí, claro. Pero digo, apareció el término funga como una cuestión más de género. Claro. De género científico de la ubicación de los hongos. Y recién, en un trabajo, ¿qué hacen? Juliana Fursi, que es la presidenta, la fundadora, hoy presidenta no, pero fundadora de la Fundación Fungi de Chile, y una de las... La llamamos, porque es muy amiga y muy querida, la Jane Goodall de los hongos, porque ha hecho... Es una embajadora, por lo menos, de América del Sur en cuanto a los hongos en el mundo. Y Juliana Fursi, junto al doctor Francisco Cújar y Fischer, hicieron un artículo donde plantean el uso de la palabra funga para equipararlo en castellano a flor y fauna. Es a partir de ese trabajo, fundamentalmente, que es una compilación de un bagaje de información muy importante que justamente lo que proponen es que esa palabra puede servir en castellano para equiparar, para hablar de las tres Fs. Hasta el punto que hoy vos ves replicado... La otra vez hicimos una charla, charlamos mucho con Francisco Cújar, y él hacía un seguimiento a partir de la publicación del trabajo a ver cuánto había demorado o cómo se le estaba dando uso a la palabra, a la palabra en castellano funga. Y era increíble, Bernardo. O sea, publicaciones de divulgación de todo tipo, talleres, revistas, revistas escolares, trabajos en un montón de lugares y centros de conocimiento donde vos veías el valor de la palabra. Una cosa que a veces parece como tan poco potente en sí, bueno, nosotros como periodistas sabemos que la palabra tiene mucho poder, pero digo, habilitó el usar la palabra funga a un montón de facilidades para hacer la divulgación en cuanto al reino de los hongos. Y no solo eso, ellos mismos decían que permite también la elaboración de proyectos políticos de protección de la funga, porque, bueno, se define funga como justamente las poblaciones que habitan en un lugar o región de hongos, o sea, de organismos pertenecientes al reino fungi. Ya no hablamos de los fungis, sino que hablamos de la funga de un país, la funga de una región. Y acá, yo te sigo mucho en las redes porque siempre pones hallazgos, te he visto publicar mucho de los humedales de Santa Lucía, y claro, para quien ha tenido formación científica entiende el valor de eureka que tienen algunos hallazgos, por ejemplo, una primera vez que se encuentra una especie. Pero trajiste una cajita negra de sorpresa, ¿no? Siempre viaja conmigo. En realidad, sí, eso que te iba a decir, el avistamiento. Hay una cosa maravillosa con los hongos. Pensemos que los hongos están siempre presentes. Estamos viendo un paisaje planetario a partir de lo que es la divulgación del mundo de los hongos, muy diferente al que pensábamos y concebíamos. Están los hongos como protagonistas de la conexión subterránea de las especies de plantas. Hoy sabemos que hay más de 80, 90 tipos de hongo por planta peleándose en sus micorrisas, en sus asociaciones. Hoy sabemos que conectan y que pueden llevar sustancias de una especie vegetal a otra y que forman un equilibrio fundamental, protegen un equilibrio fundamental en el planeta. Pero hay una serie de ciencia ficción que crearon la astromicología. Bueno, ahí sí hay. La viste, ¿sabes? No lo vi. Bueno, hay un personaje que es un astromicólogo que utiliza un micelio universal para viajar por toda la galaxia y al personaje lo llamaron Stamets. Lo vi, lo vi, perdón. Lo llamaron Stamets. En homenaje a Paul Stamets lo llaman Stamets, exactamente. Sí, yo tuve el gran placer de dibujar un logo que se llama... Nosotros muy en broma hablamos de micolocos. Decimos, están los micólogos, están los micófilos, los micófagos y nosotros somos muchos micolocos. Yo vendría siendo micófago. Ponele, yo también. Y con Juliana hicimos un diseño que se lo regalamos a Stamets del logo de micolocos, ¿no? Y, bueno, fue muy divertido. Él es una persona muy especial. Pero, bueno, el tema de los avistamientos, coincidir con que un hongo fructifique y uno pueda verlo. Porque el mayor tiempo de vida de un hongo, como está formado por filamentos microscópicos, es invisible a la vista. No es como ir a un monte de plantas. En realidad yo pude ir, entre comillas, a un monte de hongos y no verlo, estar parado encima. En cada pisada estamos sostenidos, de alguna forma, por unos 500 kilómetros de ifas de filamentos microscópicos de vida. Y, sin embargo, no los vemos. En el momento en que se reproducen, muchos de esos hongos forman setas, que es lo que realmente observamos. O sea, en realidad vemos y descubrimos la presencia de ciertos hongos porque forman sus aparatos reproductores. Por ejemplo, en la caja negra, que ya estaba afuera de la caja negra, esto que no tiene la forma típica de un hongo icónico. De una manita muscaria. De una manita muscaria. Alisa del País de la Maravilla. O el Mario Bros. O el champiñón, claro. O el champiñón. Y es un hongo mucho más duro. Esto se llama Ganoderma. Y es, en este caso, es una especie muy emparentada con el famoso reishi asiático. Esto se llama Ganoderma dorsale. Y crece fundamentalmente con coronillas y con arueras y otras especies nativas. ¿Con arueras? Casi exclusivamente con especies nativas. Por eso podemos hablar de que... ¿Sabe dónde refugiarse, entonces? Sabe saludar, al menos al revés, ¿no? Probablemente. Entonces, este reishi del país, como me gusta llamarle, estamos inventando nombres populares, ¿no? Porque no es el reishi propiamente dicho, pero sí está sumamente empartado. Y creemos que tiene propiedades muy semejantes. Hay muchos científicos trabajando sobre el tema Ganoderma. En Uruguay, el micólogo argentino Guillermo Morera hizo un buen relevamiento y estudio de las especies del país. En Paraguay, Michel Campi está estudiando las propiedades medicinales de los reishi. De los reishi del sur, ¿no? De lo que es de América Latina. ¿Y estos reishi? ¿Qué tipo de compuesto se sabe que tiene, por ejemplo? Y fundamentalmente hay algo que entusiasma mucho a la ciencia en general es la enorme cantidad de concentración de beta-glucanos y de antioxidantes que ya están probadamente usados a nivel farmacológico como anticancerígenos. O como... Inmunostimulantes. Inmunostimulantes, exactamente. Que en realidad el perfil de todos los hongos medicinales va por ese lado, ¿no? Va por el lado de estimular el sistema inmunitario. Como un shiitake. Sí, claro. El lentínula, el shiitake. Ahora, quiero volver al tema del avistamiento que me parece muy importante porque entusiasma mucho pensarnos como descubridores en cualquier momento de nuestras rutinas de paseo o de lo que fuere. Cuando hacemos salidas, hacemos micosenderos, yo creo que hace... Yo empecé a estudiar hongos silvestres hace casi 20 años atrás. No existía ni siquiera la palabra micosendero en Uruguay. Pero hacíamos salidas a ver hongos, a veces con familias, con gente o amigos. Reuníamos pequeños grupos. Y los niños, especialmente, quedaban deslumbrados cuando yo les comentaba que probablemente, con lo poco que sabemos del reino de los hongos, se estima un 7% del total de especies en el mundo, se descubren 2.000 especies nuevas por año y se cree que hay más de un millón y medio de especies. Seis veces más que de plantas en el mundo. Entonces, somos todos naturalistas. Somos todos descubridores. Somos todos un poco Darwin, un poco Pegasini. Estamos todos yendo a un lugar natural con la expectativa de hacer un avistamiento que puede ser único o el primigenio para una especie. Y ha sucedido. En uno de esos micosenderos que te cuento, con el pasar de los años, que ha ido creciendo muchísimo el interés de los hongos en Uruguay, de aquellas pequeñas salidas en grupos, con grupos reducidos, hemos hecho salidas de 120 personas, mucha gente interesadísima por conocer más. En el Lusich recuerdo que una niña que se zafa un poco del sendero mientras íbamos mirando y observando, vuelve con un hongo que es un tipo de estrella de tierra. Son hongos muy hermosos. Tienen una forma de estrella, por eso se llaman así. Y era la primera vez que lo veíamos en Uruguay, del género Astraeus, Higrométricus. Es una estrella que se abre, tiene una parte interna globosa, por la cual libera las esporas, una masa cuando pegan las gotas de lluvia, y la parte exterior se abre como si fuera justamente una estrella con unas lacinias, que son como si fueran pétalos o rayos, y que además se pueden volver a cerrar si el tiempo es seco para proteger la masa de esporas. Y se abre de nuevo si hay humedad, por eso Higrométrica. Y bueno, la maravilla de ver la cara, el asombro de caer con ese hongo en la mano, y wow, y era todo el mundo rodeando a la niña, y ella diciendo... Y esa era una especie conocida, pero no en Uruguay. Era una especie que era el primer avistamiento en Uruguay. Tenemos un montón de otras especies que estamos o estudiando, o tratando de identificar a nivel de molecular. Bueno, la manita muscaria fue conocida, ¿no? La manita muscaria es muy conocida, pero mucha gente pensaba que no había en Uruguay. Bueno, es lo que nos dijeron en botánica cuando yo estudié en facultad. Claro. Bueno, la manita muscaria tiene algo más muy raro en Uruguay. Es el clásico hongo rojo con pintita, ¿no? El famoso clásico, el de Alicia en el País de las Maravillas, o a la gente le gusta decir que es el de Mario Bros., el juego... Entonces, a manita hay mucho. Hay mucho incluso acá en Capital, en Montevideo, Hay una verdadera de las faleces, ¿no? La manita muscaria es roja con pintitas blancas. Hay una variedad que yo encontré en el Parque Roosevelt, que es una variedad alba. Es exactamente igual, pero toda blanca. Tampoco estaba muy estudiada, y estamos estudiándola acá en Uruguay. Es una versión casi como albina de lo que es la manita muscaria. También en los parques tenemos a manita faloides, que es el hongo más tóxico del mundo, de color verdoso. Por eso ahí... Decía que es comestible, pero una vez. Sí, el chiste de los micólogos, ¿no? Todos los hongos son comestibles, solo que algunos se comen una sola vez. Y a manita muscaria tiene otra cosa interesante que también lo vi acá en Uruguay. Punto uno. No crece... Crece mucho más que lo que refieren en los libros asociados aquí en eucaliptus que en pinos. Eso no está muy citado. En general siempre se asocian a robles, a otro tipo de árboles, pero no tanto eucaliptus. En los eucaliptales uruguayos está lleno de manitas. Y mirá, en una charla con Juliana me decía algo muy interesante. Me dice, con ese tono que tienen los chilenos, es tan cautivador y seductor, y me decía, tú no has visto, Alejandro, al lado de las amanitas que hay un pequeño boleto. Digo, ¿qué pequeño boleto? Dice, uno que se llama Chalcyporus piperatus. Inmediatamente dije, el próximo avistamiento a manita muscaria fue a buscar ese boleto llamado el Chalcyporus. Y resulta ser que además de encontrarlo, leyendo y profundizando, es un hongo que parasita a manita muscaria. Ah, no, es una simbiosis lo parasita. Lo parasita el micelio. Por tanto, en momentos vamos a poder encontrar un pequeño boleto. Tengamos en cuenta que boleto le decimos a hongos que, igual que champiñón, pero sin laminillas abajo, sino con poros. Ah, ok. Eso le decimos boleto en general. Cono, boleto. Este es un pequeño boleto de este tamaño y que parasita el micelio de manita muscaria. O sea que puedo no ver las setas, pero está el boleto ahí. Y lo que tiene interesante es que es comestible y que sabe a pimienta. Es un hongo picantón. Si uno lo seca, lo muele, genera una pimienta fúngica para los micófilos. Claro. Que es genial para hacer blends, para hacer mezclas de hongos secos. Y ahí vienen otros temas maravillosos de los fungos de Uruguay. Tú dijiste, siempre nos dijeron que no habían amanitas muscaria o que podíamos no encontrar. ¿Cuántas veces nos dijeron que no había boletus edulis o porcini? Bueno, vi una de tus publicaciones todo el tiempo. Todo el tiempo. Yo revisaba, y esto lo he comentado varias veces, revisaba los libros de Talitzscher. Aparte es una de las variedades más caras de la gastronomía. Es uno de los hongos icónicos, ¿no? Dejo de las trufas, pero carísimas. Sí, sí. Vos pensás en un cocinero que cocina con hongos italianos y lo imaginás con ropa, con el dibujo de boletus edulis, ¿no? Del porcini a capó. Que aparte se buscaba con cerdos. Sí, es increíble. El porcini es una carne muy noble, muy especial. Y el boleto calabaza, el king bolet en inglés, el cep, como le dicen en Francia. Pero siempre se dijo que en Uruguay no existía. No había sido. De hecho, Talitzscher, gran divulgador de hongos, durante muchos años, en la edición del año 80, él comenta que le había traído. Primero que se quejaba. En los libros dice, ¿por qué no hay boletus edulis en Uruguay? Y por otro lado, él comenta que trajo unas muestras de Italia y que intentó sembrar en el parque de Ruswell un grupito de robles que encontró ahí. Y termina diciendo, fue infructuoso, no funcionó. Nosotros, décadas después, un día que estábamos buscando, encontramos boletus edulis en el Ruswell. Y probablemente vengan de las que sembró Talitzscher. Yo no sé, científicamente no lo puedo comprobar, lo que sí es que a nivel de fantasía de divulgador, qué linda anécdota pensar. Como cuento precioso. Como cuento. Que si esos boletus edulis fueron los que realmente sembró Talitzscher, hoy los estamos recogiendo. Y pudimos hacer ese primer avistamiento. Te digo más, quizás de los boletus edulis del Porcini más austral del continente. Porque yo he hablado con Argentina, he hablado con Chile, ellos no tienen silvestre hasta ahora boletus edulis. Sí, en el sur de Brasil, hay muchos colegas que hacen, bueno, hacen colectas impresionantes. Son hongos que son muy ricos, muy saludables, muy carnosos, muy grandes. Entonces, bueno, el hecho de cuánto costó además. Yo digo, el impedimento más de pensar de lo que no se puede ver, lo que es la invisibilización de ciertas cosas. En el saber científico estamos muy acostumbrados a trabajar con muchos paradigmas hasta que se caen. Entonces, yo estaba muy negado a pensar o a creer que había boletus edulis en Uruguay a tal punto que las primeras fotos que me llegaron años atrás, yo decía, es un boleto que no es suilus, que es el más común, el boleto viscoso o el chileno que tenemos en Uruguay y que mucha gente colecta. La Metro Liquidación la disfrutamos todos con descuentos de hasta 60%. Por ejemplo, alfombra rústica 1.170 pesos, piso flotante alemán 599 pesos el metro cuadrado. Además, con la compra de tu piso te llevas una alfombra de regalo. No te la podés perder. Solo por dos semanas, solo en Metropolitana Pisos. 8 de octubre, 30.07, frente al Hospital Militar. Café Max presenta el mejor regalo para mamá en 10 segundos. Máquina de cápsulas Lavazza Blue. El mejor café italiano en casa o en la oficina. 180 dólares masiva. Vine con 100 cápsulas de regalo. Lo pedís al 094-270-786 y los llevamos a tu casa u oficina. Oportunidad, del latín OP, Asia, y Portus, puerto. Hacia el puerto van las oportunidades y desde ahí llegan a todos. Estamos trabajando para ampliar la terminal Cuenca del Plata y sumando infraestructura para estar a la altura de los principales puertos del mundo. Para recibir barcos de cualquier tamaño y bandera y así seguir generando oportunidades que queden acá. Termina el Cuenca del Plata. Pero no me animaba a identificarlo como el Porcini. Lo pude hacer en el momento que lo metí bajo un microscopio y finalmente haciendo análisis molecular. En el Clemente Estable hicimos la secuencia de N-stracción, la gente que trabaja en genética y biodiversidad y con eso por lo menos me saqué las ganas a mucha gente que escribía del norte de decir no, no, no puede ser boletus edulis. Digo, tenemos certificado de ADN para decir tenemos Porcini, yo le he llamado criollo en Uruguay. Entonces, bueno, el tema de... O sea, que lo que nos faltan son robles. Claro, pero hemos estudiado que en realidad aquí se asilvestra muy bien con pinos, con pinos de forestación. ¿Con los pinos marítimos? No solamente con robles, no, no con marítimos, fundamentalmente con los pinos Eliotti y Taeda que son de los de forestación. Hay, por ejemplo, mucho boletus edulis en el balneario Iporá, en Tacuarembó. Ajá. Hay en la zona este mucho también que tiene como una corrida de lo que es el sur también del río Grande del Sur. Y este... De hecho, allá se han... Ahí cuando encontraron que tampoco hace muchos años pudieron identificar los Porcini en el sur de Brasil, lo encontraron en predios que eran comunales. Entonces, familias se organizaron para poder hacer recolección y hoy muchos viven de la recolección del Porcini. O sea, es un patrimonio gastronómico importante para las regiones. No, por supuesto, claro. Y entonces, tenerlo en Uruguay es algo que es maravilloso. Sí, y si se llegara a poder explotar sería fascinante, ¿no? Porque... Y tenemos muchas otras especies también. Bueno, te iba a preguntar por el risopón. Ah, bien, por el risopón, por la falsa trufa. Exacto. Sí. Yo digo, nosotros estamos muy... Yo digo, la picardía criolla, ¿no? Porque los consumimos hace muchísimo tiempo como trufas del Uruguay. Sí. Hay que explicar que obviamente no son trufas, no son trufas verdaderas. El risopón, que es el nombre científico que tú dijiste, Bernardo, son unos hongos, vamos a explicar un poco, con forma como de papines, muy livianos, se encuentran a flor de la arena, en vinares. Con una textura firme. Con textura firme, no tan firme como unos hongos que se llaman esclerodermas y que no son comestibles, algunos son tóxicos. Justamente la diferencia es que los risopógonos, falsas trufas comestibles, son más livianos y más delgada la cutícula que lo que es el peridio o cutícula de las esclerodermas, que es mucho más gruesa. Se confunden unos con otros. Se pueden confundir. Pero la mejor forma de diferenciarlos, además de esto que te digo de que están sueltos y que son muy livianos, los risopógonos tienen como unas hebras, como si fuera un vello, unas pequeñas hebras que los rodean como si fuera una malla y que son muy visibles. O sea, uno los mira e inmediatamente va a ver esa parte velluda o de pelos que la recubren y si lo cortan y ven que la cutícula no llega ni a un milímetro a veces de espesor, eso es la falsa trufa, no es la escleroderma tóxica. La escleroderma no tiene pelos alrededor, no tiene hebras y el interior es color negro oscuro y cutícula muy gruesa. Esos son los tips para diferenciar los risopógonos de los demás. Ahora, no son trufas, los trufas son hongos y pogios, o sea, que se desarrollan bajo tierra, son los que tú comentabas, por ejemplo, que como se desarrollan bajo tierra necesitan ser encontrados por perros o cerdos. Y esa es una estrategia muy interesante de las trufas verdaderas que son del género tuber. Uno dice, bueno, ¿qué son trufas verdaderas? Aquellos hongos que pertenecen al género tuber son subterráneos, 8 o 10 centímetros de profundidad y cómo los encuentran pregunta todo el mundo. Se puede preguntar la curiosidad que despierta necesidad, ¿cómo es? Es una estrategia biológica que tienen esas especies de hongos que para poder dispersar sus esporas necesitan un organismo que las consuma. ¿Cómo atraen si están bajo tierra? El aroma. El sabor y el aroma tan peculiar y fuerte e intenso de las trufas es con lo que seducen a los animales cavadores. Eso pasa en la naturaleza. El hombre ha aprendido a usar el gran sentido de olfato de los cerdos y hoy más de los perros. De los perros porque dañan menos a los... Es bravo. La otra vez me decía una persona que salía en Italia a buscar trufas con cerdos truferos y que decía que se hagan problemas que es muy difícil adiestrarlos el cerdo. Se lo quiere comer. Se lo quiere comer y muchas veces come parte. Hay una película de un señor que perdía su cerdo trufero y tenía problemas. Todas las películas tratan de... Hay algunas muy lindas. Hay una incluso que de estos últimos años se llama Los buscadores de trufas. Muy recomendable. Es una película italiana. Es increíble. Es la pasión que tienen esos veteranos. Porque Italia y Francia son los dos países truferos por excelencia. de las tuber europeas. Las más famosas del mundo. La negra y la blanca por decir dos de las más comunes. Entonces, claro, necesitan oler muy fuerte, tener un sabor muy intenso y que llame la atención para que ese animal cabe, coma y pueda después diseminar mal usada la palabra diseminar dispersar las esporas. Diseminar sería semillas pero son esporas. Entonces, aquí en Uruguay encontramos trufas verdaderas por primera vez el año pasado. Y digo, encontramos por equipo de trabajo. En realidad, no fui yo directamente pero sí. ¿De cuál variedad? Estamos estudiándolas con ADN. Se supone que son unas trufas que por ahora las llamamos trufas amarillas del pecan porque estaban asociadas en un caso anogales de pecan. Esto abre un paréntesis interesantísimo en el estudio de los hongos y la producción en Uruguay. De hecho, la asociación de pecanos Uruguay está en contacto conmigo. Estamos viendo las posibilidades de investigación más profundas de estos avistamientos por casualidad, Bernardo. Porque ¿cómo encontramos esas trufas? Una persona estaba haciendo una tomatera. Empieza a cavar y encuentra unas pequeñas cosas redondas y tenemos la gran ventaja en Uruguay. Se le endipia total. Se le endipia total. Y lo genial en Uruguay es que primero que todos nos conocemos que lo que hacemos está compartido y en mi caso además me gusta mucho colectivizar inmediatamente información, armar equipos de trabajo, etc. Entonces, esa persona enseguida dijo vamos a llamarse queira a ver si esto es un hongo. Sí, vos sos este fungo man en Uruguay. Y cuando me llega yo digo la fungo señal, ¿no? Cuando llega y ahí voy, ¿no? En este caso me la mandaron, me mandó una persona de Colonia, otra persona de Maldonado, me mandan muestras y yo no podía creer cuando meto al microscopio y veo realmente que son las comisetas y que estaba habiendo esporas de trufas. Las comisetas son como sacos, Trufas verdaderas, verdaderas, no la falsa trufa, no el risopogo, la trufa verdadera, tuber. Y estamos hablando de algo que puede costar miles de dólares el kilo. Sí, en este caso como todavía no tenemos un estudio de diagnóstico de especie concreto, sino que tenemos unas líneas de investigación, no es la trufa europea, es la trufa americana, todavía no tiene nicotización, no podemos pensar todavía en su uso gastronómico hasta no estudiar bien la especie. En Europa sí, ¿no? ¿Son aromáticas? Son aromáticas, son un poco más pequeñas, son de color más amarillento. En Brasil, por ejemplo, un colega brasileño que se llama Marcelo Sulzbacher, él tiene un emprendimiento además personal, además de micólogo, tiene productos alimenticios que se llama Terroir Sul, lo pueden buscar en Instagram, en sus redes, él ha descubierto un montón de trufas que le ha puesto nombres de las regiones, tiene la trufa Sapucay, la trufa de otro lugar. Esa es más salvaje. Sí, por las regiones y cocina mucho y es increíble como la divulgación asociada a la gastronomía ha generado que inmediatamente fuera tomado por muchos cocineros de vanguardia y hoy la trufa Sapucay por ejemplo en Brasil es muy cotizada pero ese valor se lo dio la investigación, se lo dio la divulgación y se lo dio la experimentación en manos de micólogos, gastrónomos, periodistas gastronómicos, etcétera. por supuesto, pero se le pone en valor, hay una cuestión ahí dedicada a decir, bueno, veamos esto, qué puede suceder con esta especie. Bueno, esa es la otra pata de tu trabajo que tú has editado y publicado unos libros bellísimos que permiten acceder a información visual y textual no solo de la funga sino también de hierbas y ahora con mi amigo Somaluga sacaste uno de Mazas. Con Martín hicimos una cosa, hicimos el de panes y Mazas en Uruguay, fue muy divertido trabajar con Martín. Martín comparte que somos diseñadores gráficos, él fue... Y yo lo conocí vosotros trabajando en Montevideo Portal. Exacto, y nosotros estuvimos en la ORT juntos y yo di clases cuatro años en la ORT de diseño gráfico y ahí lo conocí a Martín. Y después juntamos pasiones y lo que hicimos con esos libros fue una cuestión más tipo laboratoria con libros que son muy de divulgación básica como para que todo el mundo, aquel que nunca, en este caso el pan, nunca hizo pan, tuviera las, se hiciera las armas de comenzar con esa tarea con pasión. Yo creo que en todas estas cosas es fundamental la pasión. A veces me dicen con los hongos, me dicen, ¿cómo empezaste con los hongos? Bueno, yo en realidad empecé con mucha pasión, con muchas ganas de saber qué eran esos seres, descubrí que no había mucho estudiado en hongos silvestres en el momento por lo menos y después yo digo, hoy es más responsabilidad, es pasión mezclado con mucha responsabilidad porque en el momento que vos divulgás como decíamos hoy, eso tiene un impacto inmediato a nivel social, ya sea a nivel de gastronómico, ya sea a nivel de potenciales usos medicinales de las especies que tenemos en el país. De hecho, a nivel medicinal hemos podido identificar cinco de las especies más importantes en el mundo a nivel medicinal, especies que están asilvestradas o que están aquí, a nivel de investigación. De producción hay cosas... ¿Cuáles especies? Varias especies. Pudimos identificar melena de león, ericium, en Uruguay, silvestre, cosa que no se sabía que existía y es uno de los hongos de mayor potencial de uso de medicina a nivel de neuroprotector. Es capaz de reconstruir las vainas de mielina. Bueno, acá hemos tenido un experimento en trabajar con la Marcela en esa área. También, con los estudios, claro, se han hecho cosas increíbles con Marcela en Uruguay. Bueno, el ericium, melena de león tenemos, los ganoderma que mostraba ahora el dorsale, más todos los ganoderma australes que son más grandes, que forman repisas en los árboles. A mí me gusta mucho como le dicen los brasileños, le dicen orelia chipau, orejas de palo, ¿no? Orelia chipau. ¿Parecen? Sí, parecen. Y más los que no tienen estípite, estos son los ganodermas estipitados, o sea que tienen un pie, pero los que no salen realmente como si fueran una repisa o una oreja vista desde arriba y tienen propiedades medicinales, como decíamos los beta-glucanos, muy importantes. Entonces, eso todo es un patrimonio que tenemos en Uruguay que para mí es cuestión de divulgar, proteger, divulgar para proteger. Yo siempre cito la tesis que ha hecho el trabajo de doctorado que ha hecho Fabricio Scarabino que es un gran biólogo marino, muy amigo y muy conocedor de la naturaleza en Uruguay y él se centró en el tema de las especies como patrimonio, que es algo que a veces es difícil para nosotros entender. Pensamos mucho de sí patrimonio y pensás en arquitectura, es más fácil de verlo, un barrio histórico, un lugar, pero estamos en un país que no considera que la ciencia sea cultura. Bueno, todo un tema. Entonces, pensar las especies como un patrimonio es algo fundamental, además de protección de lo que nos rodea. Los hongos nos han enseñado además, entre otras cosas, por ejemplo, si queremos proteger una especie animal o una especie vegetal, podemos enfocarnos directamente a esa especie. En el caso de los hongos, si bien protegemos una especie, es muy difícil pensarlo sin sus conexiones. O sea que la ecología aplicada a la protección de especies fúngicas es esencialmente ecológica. Es que cuesta mucho pensar que la Z es un pequeño emergente de algo gigantesco. Totalmente. De hecho, esto pasa mucho en las escuelas. Cuando vamos a hacer talleres, nosotros publicamos un libro para niños con Cecilia Ratti que se llama Como hongos después de la lluvia. Y estamos haciendo mucho trabajo en escuelas para hablar de la funga, para hablar de las tres Fs. Que dejemos esa muletilla de flor y fauna porque estamos buscando más de un millón y medio de especies por fuera para hablar de los hongos. Entonces, muchos niños también quedan maravillados cuando tú dices ¿Cuál es el ser vivo más grande del mundo? Entonces, ¡Ah! Está. Saltan enseguida los animales. Aparecen en escena. La ballena azul. Algunos dicen la jirafa porque la ven alta. Pero digo, no, el ser vivo más grande del mundo es un hongo. Y ahí quedan guau. Primero porque imaginan una gran amanita bucaria. Me imaginan un gran champiñón gigante. Pero no, como volvíamos al inicio de la charla, sea el cuerpo, los hongos son filamentos microscópicos. Pero este ser vivo es una especie, un individuo que vive en Órego en Estados Unidos y que tiene el diámetro de más de 10 hectáreas. Es inmenso. O sea, es un individuo particular de una especie. Un individuo, un individuo, un hongo. Se creía que no. Es un hongo que se alimenta de árboles y que además fructifica, genera setas en esos árboles que por otra parte son comestibles. O sea, que lo que se veían eran setas en los árboles y árboles que eran derribados, árboles que eran comidos por el hongo. Pero cuando se hizo estudio, se hicieron estudios de ADN, se fueron estudiando árbol a árbol, lugar a lugar, parte a parte. Era el mismo individuo. Y el ADN iba mostrando que era un individuo. No eran varios hongos, sino que eran un individuo que estaba ahí y que se calcula que tiene más de 2.000, 3.000 años de vida. Por eso hay estudios centrados en, es una especie que pertenece en género armilaria, los hongos de miel, estudiando el ADN. ¿Cómo hace ese ADN para permanecer y sobrevivir a tantos cambios climáticos y de vida durante más de 2.000, 3.000, 4.000 años? Y no mutar y no degenerarse, claro. Entonces, bueno, es una, como hablábamos, qué patrimonio tenemos a nivel de la humanidad en pensar en ese individuo viviendo ahí tanto tiempo y adaptándose. La Metro Liquidación la disfrutamos todos con descuentos de hasta 60%. Por ejemplo, alfombra rústica 1.170 pesos, piso flotante alemán 599 pesos el metro cuadrado. Además, con la compra de tu piso te llevas una alfombra de regalo. No te la podés perder. Solo por dos semanas, solo Metropolitana Pisos. 8 de octubre, 30.07, frente al Hospital Militar. Café Max presenta el mejor regalo para mamá en 10 segundos. Máquina de cápsulas Lavazza Blue, el mejor café italiano en casa o en la oficina. 180 dólares masiva. Vine con 100 cápsulas de regalo. Lo pedís al 094-270-786 y lo llevamos a tu casa u oficina. Oportunidad del latín Op, Asia y Portus, puerto. Hacia el puerto van las oportunidades y desde ahí llegan a todos. Estamos trabajando para ampliar la terminal Cuenca del Plata y sumando infraestructura para estar a la altura de los principales puertos del mundo. Para recibir barcos de cualquier tamaño y bandera y así seguir generando oportunidades que queden acá. Terminal Cuenca del Plata. Hay algo que comentaba Stamets de ese hongo en particular hace no mucho. ¿Cómo lo llaman a ese hongo? Hongo de miel es el nombre común. Ah, ¿no tiene un nombre el individuo? Porque los yanquis son muy de... Sí, tenía que ponerle... Le llaman a veces el monstruo de Oregon. Pero nunca van a llegar a ser un lochnés. No creo. Porque hablando de un miselio microscópico es muy difícil. Pero daría realmente si el tamaño que tiene y la edad que tiene es increíble. El ser vivo más grande del mundo es algo impactante. Lo que comentaba Stamets hace no mucho y a mí me llamó la atención es que parece que tiene un comportamiento muy particular. Al comienzo cuando infecta los primeros árboles actúa de una forma muy agresiva a tal punto que es como si fuera como si se hubiera munido de hachas y los logra derribar en poco tiempo. Y después se comporta como saprófito. Hay como una mezcla de roles de alimenticios. ¿No era la punición canela eso? No, no. Estas son como si fueran dos estrategias. Hay una cuestión casi yo te dijera primero soy labrador primero soy este... ¿Cómo es? Llego hachas... Leñador. Ahí va. Y después que tengo la materia orgánica ya en el piso cuando tengo el árbol caído me alimento del árbol caído y paso a ser un saprófito donde me alimento el inicio celulosa. O sea, cuando lo tira no se alimenta. Se alimenta de las dos formas. Pero hay como un comportamiento más agresivo al inicio casi, te digo entre comillas porque no es necesariamente así pero esos árboles que después derribados siguen siendo comidos con otras estrategias biológicas. Es maravilloso esa actuación del hongo para poder avanzar ese micelio y alimentarse de los árboles. No, lo que tú decís pudrición castaña es que hay dos grandes grupos de hongos. Los que producen pudrición marrón o castaña y los producían blanca. Eso es muy fácil de ver en monte. Hay veces que a mí me gusta que cuando no vemos por ejemplo demasiados hongos o setas en el lugar a veces es muy probable que veamos madera degradada por hongos. Toda la madera del mundo es degradada por los hongos. O sea, sin los hongos estaríamos cubiertos por un basural de materia orgánica. No podría ser la vida tal cual es ni el paisaje tal cual es si no existieran los hongos. Es una gran regulación revolución microscópica silenciosa pero estruendosa en cuanto a su contenido y a su rol ecológico. Eso está sucediendo segundo a segundo. Entonces, si vemos una madera o un tronco caído que está de color muy marrón y formado fragmentado en cubos porque adquiere un aspecto muy particular parece que lo se había agarrado un artesano y grabaron la celulosa. Exactamente. Eso quiere decir que hay un hongo que se comió la madera pero principalmente la celulosa y fue dejando un contenido alto de lignina marrón. Lo que no sirve para hacer papel. Por ejemplo. Pero además con esa estructura que lo desarma a tal punto que parece que un artesano hubiera trabajado para generar una pudrición cúbica de pequeños fragmentos en forma geométrica. La pudrición blanca es al revés. Los hongos que se alimentan principalmente la lignina marrón y lo van dejando blanco casi como papel y bueno. Pero todos esos usos todo eso que hacen los hongos de naturaleza nos ha servido y nos está sirviendo para encontrar alternativas de muchas cosas alternativas alimenticias. Hoy hay gente y micólogos entre ellos Cujar que lo cité hoy que están trabajando en sustitutos de proteína fúngica para sustituir la proteína cárnica. La famosa proteína monofelada. Exacto. Que además está muy asociada a la producción de proteína animal por ejemplo a ciclos muy disputados o sea a sistemas de producción que están en el banquillo en cuanto a lo que usan de energía al trato animal a lo que requiere generalmente de generar esa proteína animal entonces la proteína fúngica con formas de cultivo muy sencillas y muy ecológicas que calzan muy bien en los sistemas de producción circulares donde todo tiene que ver con todo y donde los residuos que generan y la energía invertida en un lugar de la cadena se utiliza para el siguiente esclavón. Eso es algo que es muy limpio y si la economía circular es algo muy utilizado hasta en las cosas más sencillas hay muchos si ustedes miran en internet hay mucha gente que cultiva en Estados Unidos y en otros lugares de Europa también hongos utilizando la borra de café o sea que toda esa producción de borra que se genera en las cafeterías con el alto consumo de café es utilizado como sustrato para poder producir hongos o sea setas comestibles que entran en la cadena alimenticia no generas toneladas de basura orgánica por ejemplo y eso se está haciendo igual se ha estudiado también con la yerba se ha estudiado con otro tipo de productos y de hecho si decimos café también con Ganoderma hay varias empresas en el mundo algunas muy trendy de mucha tendencia que han logrado hacer sustitutos de café con Ganoderma molido con un aporte medicinal muchísimo más potente Alejandro ¿sabes que se nos fue el tiempo? vas a tener que venir de vuelta porque no pudimos llegar a los psilocibes que como químico es mi gran fascinación y bueno podemos hacer un bloque la próxima sin ningún problema dedicado porque he visto investigación de que la psilocibina tiene un gran potencial como psicofármaco no explotado por el prejuicio ¿no? sí pero ya creo que bueno en el mundo ya hay varios centros de generación de conocimiento que han hecho estudios muy están haciendo estudios muy interesantes digamos que por lo menos que están respaldados por trabajos científicos muy serios están relacionados más que nada con el tratamiento de la depresión profunda con el tema de la ansiedad y que bueno que eso tienen los resultados están comprobados un valor clínico muy importante igual incluso más allá de eso hay siempre en un marco terapéutico no recreativo hay datos o sea y hay trabajos en donde se encuentra de que generan formas de pensamiento y formas de reseteo cerebral y reconexión neuronal casi casi te diría yo de análogos al miserio que forman los propios hongos en donde las personas se conectan de una forma mucho más profunda con los seres que los rodean y con ellos mismos que vamos a tener que volver a hablarte comprometo desde ya y bueno muchísimas gracias por haber venido Alejandro gracias a ti es un placer enorme y bueno hoy nos resistimos a la nada como nunca tuvimos a Alejandro Sequeira los veo la semana que viene que viene yok costs con 마무� sac